Buenos días, el Evangelio de hoy narra cómo el Señor empieza la revolución, el anuncio del reino de Dios entre nosotros. Dice que desembarcó en una orilla y que había una muchedumbre y dice que Jesús se compadeció de ellos porque vagaban como ovejas sin pastor. En realidad tú te fijas hoy, observas un poco a la sociedad de hoy, el mundo de hoy, y ves que muchísima gente como que va sin pastor. Pues unos siguen a esto, otros siguen a esto, ahora está de moda esto, ahora está de moda lo otro, esta persona o un movimiento. Ahora el movimiento ecologista, por ejemplo, según un sople el aire. Y el Señor se compadece de nosotros cuando nos ve así. Y el único que hace, y en el Evangelio se narra, que la vida merezca la pena, que arraigue la providencia en nuestra vida y la bendición, es el Señor. Y entonces se da la multiplicación de los panes y los peces, que los apóstoles dicen, Señor, mándales a casa que aquí no hay comida para tantos. No, decirles que se sienten, ya me ocupo yo de ellos. Esto es verdad. No, decirles que se sienten, ya me ocupo yo de ellos.